Desde el pasado sábado se encuentra en Valledupar el familiar de Luis Alfredo Garavito, el asesino en serie más temible de Colombia que falleció el 12 de octubre en una clínica de la ciudad. Esta persona proviene del Valle del Cauca, está a la espera de los resultados de medicina legal que confirma el parentesco con Garavito para poder retirar el cadáver y darle posterior cristiana sepultura en un cementerio de la capital del Cesar.